Con un bienvenidos al infierno, varios turistas que llegaron a Río vieron la peculiar pancarta que policías y bomberos exhibieron hoy en el aeropuerto internacional de la ciudad para denunciar la precariedad de sus condiciones de trabajo a un mes del inicio de los Juegos Olímpicos. Los carteles utilizados durante la protesta también señalaban que policías y bomberos no reciben salarios y cualquiera que visite Río no estará seguro, advertían en inglés. Otra de las pancartas denunciaba, no se preocupe, en Río solo 54 policías fueron asesinados en este año olímpico. Mensajes que no dejaban de sorprender a los turistas que desembarcaron en la terminal 2 del aeropuerto, donde varios agentes portaron muñecos manchados con tinta roja. El cuerpo de policías y bomberos protesta porque no reciben su salario desde el mes de mayo. Las organizaciones sindicales señalan que en muchas de las delegaciones no hay agua, ni tinta para impresoras, ni siquiera papel higiénico. Los recortes alcanzan al uso de patrullas y de helicópteros utilizados en tareas de seguridad. El gobierno de Río de Janeiro declaró recientemente el estado de calamidad pública ante la imposibilidad de hacer frente al pago de los funcionarios y los compromisos contraídos en vísperas de las Olimpiadas. Tras la declaración, el gobierno federal desembolsó cerca de 850 millones de dólares para evitar la vergüenza internacional. Gracias. Gracias. Gracias.